Bienvenidos al Podcast del Freeway Show. Es una autopista de buen humor, ¿eh? Así es, entretenimiento, noticias curiosas y la mejor y más variada información. Soy tu amigo Pancho Mercado junto con el Morris y te invitamos a pasar un rato súper agradable junto con nosotros. Y ponle picante a tu día con el Podcast del Freeway Show. Estas son las frases más manflays de la radio. Las frases del Freeway Show. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Frases del Freeway Show cuando algo anda mal. Teléfono es el 1-844-370-4839. Tengo otra, tengo otra. A ver, dile, dile, ¿cuál es? Frases de señales que algo anda mal. ¿Te enteras? ¿Te enteras que tu esposa se fue a comer con tu novia? ¡Ay, Dios! No, no puede ser. Bueno, hay más de parte del público en el 1-844-370-4839. ¿Quién va primero? Vamos con Flaviana. Flaviana o Fabián. Fabián se lleva, por favor. Flaviana, ¿cómo estás? Adelante, Fabián. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, Fabián. ¡Ay, qué voz de hombre! Oye. ¡Qué bárbaro! Me dijeron que iba a ser locutor, pero aquí andamos en la construcción. Mira, tiene voz de locutor este güey. Ni hables porque nos quitas el trabajo. Fabián, oye, a ver, señales de que algo anda mal. Como cuando llevas el carro al dealer para el cambio de aceite y luego te dicen, fíjate que las llantas, que esto, que la transmisión. Y ibas por 60 dólares y ya te hicieron el bill como de 3,000. ¿Sabes lo que hizo este güey de panchote, Fabián? ¿Qué dice? A ver. Lo llevó al dealer a que le metieran el escáner. O sea, ya no le estaban prendiendo las luces a este güey. Y va y lo lleva. ¿Y sabes cuánto le cobraron nada más por meterle el escáner? Ya cállate, por favor. ¿Cuánto? ¿Cuánto te cobraron, güey? 180 dólares. ¡Ay, no! ¡Qué güey eres! Por el puro escáner. Gracias, Fabián, por su llamada telefónica. Dios mío. ¿Para qué tenías que recordármelo, eh? Qué gordo me caes algunas veces. Tenemos a Greñas con nosotros. ¡Esa es mi Greñas! ¿Cómo andas? ¿Qué onda, bizcochos? Mira. Uy, gracias. ¡Bizcochito! Gracias. Gente que reconoce, fíjate, la calidad. Ahora sí, Greñas, señales de que algo anda mal. Échale, mi Greñas. Ísela. Te vas de pedo. Te vas de pedo. Sí. Traes una luz mala, la de las placas. Sí. Y ves la lucecita del chota a las 3 de la mañana. ¡Dicen papiros! ¡Dicen papiros! Oye, me recordaste a mí hace como unos 10, 12 años que me para la policía y me andaban dando un ticket por DUI. Señales de que algo anda mal cuando te dicen acá en el Departamento de Recursos Humanos, señor Morris, venga por sus dos cheques. Ahí te va otra. Dale, dale. Te voy a dar otro. Señales de que algo anda mal cuando el marcapasos que te pusieron tiene garantía de 30 días. Señales de que algo anda mal cuando te dicen, señor, haga su testamento. Señales de que algo anda mal. Esto es una joya, güey. A ver, dale, dale. Las velas de tu cumpleaños prenden la alarma de incendios. Señales de que algo anda mal cuando vas al doctor por un check-up y te dicen, señor, salió positivo. ¡Yeah! ¿De qué salió positivo? Pancho y Morris. Uno no salió free y el otro no salió güey. El Freeway Show. Versión 3.0. Esto es Échate Firulais. En el Freeway Show. Nuevo segmento en el Freeway Show se llama Échate Firulais para toda la gente que nos encanta tener mascotas ahí en la casa y tenemos a un experto en este tema. Se llama Luis González, médico, veterinario y especialista en mascotas y te damos la bienvenida. Gracias, gracias, Morris. Gracias, Panchote. ¿Cómo están? Gracias por la oportunidad de este nuevo proyecto. No, no. Gracias a ti por asesorarnos ya que aquí hay pura mascota en este programa. Así es, Luis. Luis, oye, y estamos bien, bien preocupados porque Pancho está buscando una mascota, pero él dice que necesita una mascota para dentro del hogar porque no le gusta tenerlos en el patio. Hazme el favor. A ver, ¿cuál sería buena, Luis? Mira, si tú quieres una mascota, hablando de perros específicamente, tiene mucho que ver, número uno, el tipo de casa y el tipo de perro. Si es de pelo largo, de pelo corto, ya que si vas a meter a tu casa con toda alfombrada un perro de pelo largo, un pastor alemán, un San Bernardo o algo así que tienen todo el tiempo pelo y babas, vas a tener todo el tiempo de aspiradora prendida. Claro. También tiene que ver con tu tipo de actividades. Si es una persona sedentaria y aquí es un pastor belga, un pastor alemán o algo así y está todo el día encerrado en la casa, vas a acabar con la casa destrozada. Vas a llegar del trabajo y adiós casa. Vas a dar adiós sillones, adiós almohadas, adiós zapatos, adiós todo. Conociendo a mi esposa, lo delicada que es, tendría que ser un perro que no tire baba y que tampoco tire pelo. ¿Cuál, el tamaño no importa, pero que no tire baba y no tire pelo? ¿Cuál sería el más indicado? No solamente para mí, hay mucha gente que también quiere tener una mascota en la casa. Claro. Mira, dentro de los perros, en este caso pequeños, que no tiran pelo, no tiran baba, son bien tranquilos, están incluso hasta de moda en muchos países, puede ser un Shih Tzu. Un Shih Tzu es un perro de poco cuidado, en el sentido del pelaje, hay que cepillarla periódicamente, son bien respetuosos, son limpios, puede ser un perro ideal ahí para tener adentro de casa. O un perro de peluche. O un perro de peluche, porque ese no te ensucia nada, ni te muerde zapatos, ni nada de eso, uno de batería, les digo yo a los clientes, un perro que no ensucie, uno de batería. Sería lo más ideal, escuchaste, Chiro, no escuchaste. Exactamente, esos son fáciles, cero mantenimiento más que las baterías. Oye, y este Shih Tzu, me estabas diciendo que no es agresivo, por ejemplo, con los niños, niños entre 7 y 10 años. No, son perros súper tranquilos, son muy dóciles, son inteligentes, fáciles de aprender ahí al baño en un solo espacio que ustedes pongan ahí en casa a disposición. Claro, si aquí es un bebé, no vas a creer que va a ir al baño, al tapete o al rincón que tú le indicaste de primera, porque pues es un bebé. Oye Luis, y este, y por ejemplo, los French Poodle también me han dicho que son buenos perros para el hogar, ¿cómo la ves? Mira, para mí es el perro ideal. Yo tengo acá en casa de ustedes un French Poodle, que vive adentro de la casa, y la verdad es lo máximo. Jamás tira un pelo, no se hace nunca fuera de su pañal, cuando, claro, tiene su horario de sacarlo a pasear, ¿verdad? O debes al día, hay que sacarla para que vaya, para que haga afuera, obviamente recoger las universidades. Pero eso es lo máximo. Para mí es de los perros ideales para estar dentro de casa. Oye, ahí te lleva Morris próximamente para que lo vacunes contra la rabia. ¿Qué pasó? Pero tráemelo con correo y con bozano, voy a decir que me haga que el murdea. ¡Hombre, ya no va a empezar! Oye, Luis, Luis. Si tú lo manejas bien, no tengo bronca. Luis González, médico veterinario y especialista en mascotas, tus redes sociales para la gente que quiera un poco más de información sobre esto. Las redes sociales de nuestro hospital es Medipet Saltillo y Medipet Veterinaria. Instagram y Facebook. No, no, no. No solo decimos tonterías al aire, también las decimos en las redes sociales. Encuéntranos en todos lados bajo arroba freeway show. Menos en Lonely Fans. Esta es la alerta. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! La alerta. ¡Ay, güey del Freeway Show, amigos! Todos... Oye, esto sí está cruel, 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 cruel. Porque perdió la vida una persona. No manches, ¿cómo? Mira, un muchacho se trepó al techo de un tráiler que estaba en movimiento para bailar y grabarse al mismo tiempo. Bueno, pues la travesura de este joven le costó la vida. El conductor que iba manejando este tráiler no se percató de que había una persona arriba bailando. Se iba acercando un puente. Esto sucedió en Houston. Se iba acercando un puente. El muchacho parece que no se dio cuenta que se estaba acercando el tráiler al puente. Pues, este... Al pasar el tráiler, pues, el obvio... El muchacho se golpea con el puente. Desafortunadamente, perdió la vida. Los paramédicos, pues, llegaron al lugar donde pasó este... Pues, este accidente. Lo llevan a un hospital que se llama Memorial Hermann. Y horas después, el muchacho lo dieron por muerto. Híjole, qué gacho. Chavos, no hagan estos tipos de retos estúpidos nada más por hacerse virales. O sea, ¿por qué? O sea, en mis tiempos, por ejemplo, los retos eran... No sé si te acuerdas. Y también eran peligrosos, ¿eh? ¿De cuáles eran? Por ejemplo, te agarraban y hasta que te desmayabas. Te agarraban así de la espalda y te apretaban y te alzaban. Ponías las manos en tu pecho. Sí, era bien peligroso eso. A mí nunca me hicieron una cosa así. Pues, no, en tu rancho, ¿qué retos van a hacer? O sea, en tu rancho había retos de ir a ver qué puso la marrana. Sí. Súbete al chivito. Una vez, una vez, un muchacho ahí de mi rancho, ahí en el estado de Jalisco, me retó a jinetear, a montar un becerro. ¿Un becerro? Y como ya les había dicho que a mí me decían el galán porque yo no tenía caballo. ¡Qué diversión! Sí. A mí me decían el galán. O a mí me decían el galán porque no tenía ni caballo ni burro yo. Entonces, me reta porque yo no tenía nada, supuestamente no sabía montar. Ni perro. Era charrito montaperros. Ni perro, ni perro tampoco. Entonces, me reta, le acepté la apuesta o le acepté el reto porque era entre todos los niños ahí. Y ya ves que si no aceptas, pues te miras mal y después los niños te empiezan a criticar. Bueno, pues lo acepté. Nos vamos a un lienzo de piedra que estaba ahí en mi rancho. Pues me le monté un becerro. ¿A poco? Me le monté un becerro. Ya unos seis años, seis, siete años. Ahorita mido las consecuencias y digo, oye, ¿me pudo haber estrellado usted becerro ahí entre las piedras? No, oye, los becerros tienen una fuerza terrastra. Claro. Lloraron por todo el rancho de seguro. Claro, afortunadamente, fíjate que me le quedé. Oye, ¿sabes qué? Yo también allá en Aguascalientes. Ajá. Y hicimos un reto eso de bailar y todo el rollo y un amigo salió mal herido. Ah, ¿un amigo salió mal herido? Le pisé un callo y se lo reventé el cuanete. ¡Qué especial! Este es el nuevo Freeway Show. Aquí están las notas trending que te sorprenderán y te dejarán con una cara de... ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Bueno, amigos, oye, ¿qué nota tan bonita? De verdad, es una nota de inspiración que deberíamos de aprender muchos que llegamos aquí en los Estados Unidos. Tú y tus notas bonitas, ya vas a empezar de florecita. Es que es una mujer, es una hermosura. Bueno, pues miren, una mujer sorprendió a su madre al comprarle la casa donde trabajó esta señora por 43 años. Su mamá, de esta joven que compró esta casa para su mamá, vaya, había trabajado la señora 43 años. ¿Qué hacía la señora ahí? Limpiaba la casa. ¿A poco? Limpiaba la casa. Se me recordó mucho a la historia de Juan Gabriel. Él le compró a su mamá la casa en la que trabajó como empleado mexica por muchos años. ¡Órale, qué chido! Juan Gabriel, una casa en Chihuahua. Entonces, se me hizo muy bonito lo que hace esta mujer. Es Margaret, se llama la señora, le limpió la casa a alguien que se llama Pam. Y bueno, la señora lo hacía para sacar sus hijos adelante. Y bueno, crece una de sus hijas, se hace de billete, no trabajaba en radio. Ella no trabajaba, trabajaba en otra cosa, sino aquí no... ¿Qué, el OnlyFans o qué? No, no, no. No, tenía un trabajo normal, no hice la nota. Y bueno, pasó el tiempo. Pasó el tiempo. No, ¿cómo va a ser eso, Morris? ¿Cómo se te ocurre así esa sarta de tontería? Pues ahorita nada más las que trabajan en OnlyFans y en los tables ganan buen dinero, güey. Pero hay gente decente que también está ganando buen dinero. No tienen que tener un OnlyFans para poder ganar dinero. Bueno, el punto es que le regaló... ¿Para qué le pone risas? El punto es que le regaló entonces la casa a su mamá. Buena onda. Le regaló la casa a su mamá donde había trabajado esta señora por 43 años, que me parece muy bonito. Muy bonito. Te pregunto, te pregunto, Morris, ¿tú qué le dejarías a tus papás? Pero espérate, no me digas nada todavía. Te queremos invitar para que nos marques aquí en cabina al 1-844-370-4839. ¿Qué has hecho tú por tus papás ahora que ya saliste adelante, que estás bien? Que si les pudiste dar algo, si ya la armaste aquí en Estados Unidos y les pudiste comprar una casita. Está padre que nos platiquen. Oye, nos encantaría reconocer este gran esfuerzo que tú has hecho en los Estados Unidos. ¿Qué has podido comprarle a tus papás desde que llegaste aquí? ¿Qué? Quiero decirte, me siento orgulloso de ti por todo lo que has logrado. Bueno, ¿qué has podido comprarle a tus papás una vez que llegaste aquí a los Estados Unidos? Estamos compartiendo contigo el caso de una mujer de 43 años que le compró la casa a su mamá después de que esta, después de que su mamá, trabajó en esta casa por más de 43 años. Fíjate, una de las mejores bendiciones que puede tener el ser humano es honrar a su padre y a su madre. Claro. Sean como sean, al final es tu papá, es tu mamá y si les puedes dar algo... Morris. Algo chiquito. Morris. Es muy bueno. ¿Y tú para cuándo? ¿Yo para cuándo? Pues para cuando gane dinero porque ahorita ando pal perro. Ando viviendo abajo del puente. Dios, qué barbaridad. Vamos con Esther. Esther, ¿cómo te va? Hola, bien, gracias. Esther. Gracias por tu llamada telefónica, corazón. Después de tanto esfuerzo a llegar aquí a los Estados Unidos, ¿qué has podido darles? Mira, a mí me llegó mucho este tema porque, pues como todos, valoro y amo mucho a mis padres porque sé lo que han luchado por darnos a nosotros una vida mejor. Entonces, yo ahora tengo la oportunidad de que mi mamá nunca se había celebrado un cumpleaños. Este, celebró sus 60 años, le traje el mejor mariachi de ahí que podía encontrar y la sorprendimos con una fiesta, con un don Julio. Y la verdad que fue muy emocionante porque le encantó y ella, y pues verla llorar de agradecido, de que ahora yo, sí, de emoción, que ahora yo le puedo decir, la puedo llevar a la tienda y decirle, ¿qué cremas quiere? ¿Le encantó? ¿Qué le hace falta? Oye, ¿en qué trabajas? ¿Qué te interesa, Morris, qué te interesa? ¿Qué para qué quieres? ¿A qué trabaja la señora? Para que me regale algo también. ¿Ya te estás apuntando, güey? Sí, claro. Es para su mamá, güey. Que salpique. No para gente desconocida. Sí, mira, es que se nos dio la oportunidad de tener un negocio propio y emprendimos en eso y, pues, gracias a Dios, ya tenemos cinco años. Entonces, este, fue, pues, igual difícil porque, pues, yo vivía en un lugar, mis papás muy humildes, nosotros fuimos muy humildes. A mi papá le puedo decir, mi papá le gusta montar a caballo y le puedo decir que, que, que si ya quiere, que María Chi quiere para su cumpleaños, de qué precio, usted dígame, pero pues. Oye, ¿vendes droga o qué, Mari? Ay, qué desgraciado. ¿Qué desgraciado eres? Eres un animal, Dios mío. Ester, quiero decirte que me siento muy orgulloso de ti. Sí, un aplauso para Ester. Por todo lo que has logrado aquí en los Estados Unidos, por tu negocio y porque, fíjate, le recompensaste a tus papás, le hiciste una fiesta soñada, le llevaste el mariachi, le compraste la montura a tu papá. De verdad que eres un gran orgullo y me siento muy feliz de platicar contigo. Felicidades, corazón. Me hiciste acordar que estaba hablando con mi papá el otro día. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó que hablaste con él? Yo le preguntaba a mi papá, ¿qué es el amor? Y me dice mi papá, es la luz de la vida, hijo mío. Y le pregunto, ¿y qué es el matrimonio? Me dice, pues es la factura que llega después. Este es el nuevo Freeway Show. Ahora en el Freeway Show, aprende a controlar tus finanzas y sal del hoyo. Amigos, hablemos de finanzas, ¿qué reportar y qué no reportar en los Income Tax? Estamos en temporada de Income Tax y para eso tenemos, mi querido Morris, a nuestro especialista en finanzas, el es Kevin Umanzor. Kevin, bienvenido. Muchas gracias por tenerme en tu programa. Gracias, Kevin. Oye, entonces, ¿qué podríamos reportar la gente que tiene un pequeño negocio para los Income Tax? Lo que puede reportar más que todo es por si quiere hacer deducciones, por si está ganando una buena lana, una buena feria, como dicen por ahí, y no quiere pagar muchos impuestos. La ley permite que las personas puedan deducir las comidas, si son entre negocios, cuando van a un almuerzo de negocios, una reunión, también si viajan por motivos de negocio, los hoteles, el avión, el Uber, el Lyft, la renta de vehículos, las millas, la comida, como ya lo mencioné. Todo eso puede ser deducido de un pequeño negocio, una corporación pequeña, corporación grande, lo pueden deducir de sus impuestos para que no vayan a pagar tanto impuesto, sabiendo que pueden hacer estas deducciones. Oye, puede ser también los uniformes, ya ves que muchas personas, muchas compañías pequeñitas, le dan a los empleados un uniforme, que a mí me parece perfecto. También, porque es un gasto que tiene la compañía, si la compañía tiene ese gasto, lo puede deducir también. También los vehículos pueden deducir hasta un 80%, especialmente si es una compañía que está produciendo muchos ingresos, mucha ganancia, entonces pueden reducir hasta un 80% de uno, de dos, de tres, cuatro vehículos, especialmente si lo compraron, supongamos que el año 2022 y hasta 2023, pueden deducir hasta el 80% de su valor, y así pueden pagar menos impuestos, especialmente si son compañías que están facturando 200 mil, 300 mil, 400 mil dólares al año. ¿El auto tiene que ser a nombre de la compañía o a nombre de la persona o el dueño del negocio? Excelente pregunta, sí, a dueño del negocio. Uno cuando tiene un negocio puede ya ir comprando cosas a nombre del negocio, y así también, si tiene una LLC o una S-Corp o una C-Corp, lo que hace también es que son compañías que si son demandados, digamos que me demandan a mí que soy Kevin, no tocan mis propiedades que están a nombre de la compañía, porque están protegidas. Eso es lo bueno. Oh, qué interesante, por ejemplo, mi part-time de stripper, los uniformes que decías tú, Pancho, los puedo deducir. Sí, claro que sí. No, no puede ser, qué bárbaro. Oye, ¿qué más pueden deducir? Digamos el dueño de una persona que corta el pasto, ándale las máquinas. Un yardero, un yardero, una persona de construcción. Sí, también puede el combustible, el peaje, muchas cosas, solo tienen que poner una LLC, mi gente. Una LLC, lo que le cuesta con su agente de impuestos, con un preparado de impuestos, le va a costar, dependiendo del estado, puede costar entre 300 a 500 dólares. Ok. Y después de ahí, y eso ya tienen una LLC, y ahí ponen todos estos gastos que les estoy hablando, esos impuestos, y así pueden deducirlos. Oye, y muchos paisanos que van llegando y van poniendo sus negocios, no saben, Kevin, no saben, y aparte, pues esto es mucha ventaja, hasta pueden sacar carros, ¿verdad? Oye, a ver, yo soy uno de ellos. Sí. ¿Qué es una LLC? Si nos puedes decir brevemente. Limited Liability Company, es una compañía que te protege, es una compañía que te protege de todo lo que tiene que ver con demandas o cosas que te puedan suceder a ti como persona. Ahora, digamos que la compañía no le va bien y te declaras en bancarrota, no te afecta personalmente. La cierras y abres una nueva después, lo que hacen los magnates millonarios, que cuando se van a bancarrota, hacen una bancarrota capítulo 11, y cierran esa compañía y abren una nueva y vuelven a hacer dinero. Entonces, yo sí trabajo por mi cuenta ya, debería de abrir una LLC, hacer income tax a través de la LLC y poner a nombre de la LLC la mayoría de las cosas que tengo, pues vaya. Sí, lo primero es abrir una cuenta de banco a nombre de una LLC o puede ser S Corp o C Corp. Ya después, dependiendo de cómo la persona vaya obteniendo sus ingresos y lo que quiera hacer, le pregunta a su contador o a su preparador de impuestos qué le conviene, porque las tres son excelentes. Yo en lo personal a la LLC creo que le conviene a todo mundo, pero hay personas que van a preferir una C Corp o una S Corp porque tal vez tienen algunas cositas diferentes que le va a convenir, pero esto es muy personalizado, va a depender de cada persona. Ahí está, por ejemplo, yo voy a deducir los látigos, las esposas también que me compro, las tangas, el elefantito. Qué bueno estar con el Kevin aquí. Mira, estamos con Kevin Umanzar. Oye, Kevin, para la gente que quiera saber un poco más de finanzas, ¿cómo pueden encontrarte en redes sociales? En redes sociales me pueden encontrar en Instagram como arroba kumansoro85, en YouTube como el viajero astuto y en TikTok como el viajero astuto también. ¡Eso! Gracias, Kevin. Qué buena información, loco. Un abrazo, Kevin. Gracias. El dúo más, incompatible de la historia de la radio. Uno es fresa y el otro güey es... Uno más es güey. El Freeway Show. Sigue escuchando el podcast más divertido. El podcast del Freeway Show. ¿Cuál otro? Las técnicas prohibidas y garantizadas para ligar llegan al Freeway Show en Machos a las Curvas. A ver, amigos, vamos a conquistar mujeres, para eso vamos a Machos a las Curvas y tenemos a nuestro gran invitado, tenemos a Leopi con nosotros, el gurú. El gurú, el hombre, el maestro de las artes carnales. Leopi, bienvenido. A la orden, a la orden. Gracias, aquí andamos. Feliz 2023. Sí, hombre. Hombre, queremos hacerte esta pregunta porque, oye, hay veces que tenemos compañeras, a veces que tenemos compañeras de trabajo, a veces tenemos amigas que nos andan tirando los perros, mandando señales y no nos damos cuenta. Sí, Leopi. De repente el otro día me dijo una morra aquí, me dice, oye, así me gustan los hombres, así como, con barbita, así como tú. Y yo dije, ay, esta me estará echando el perro, pero no supe y no supe si brincar o no, Leopi. Es muy común, no se asusten, igual los que nos están escuchando, realmente los hombres tenemos una discapacidad para ver señales de interés de una mujer, pero hoy les voy a enseñar cómo hacer para entenderlas. A ver, ¿qué hacen las mujeres para llamar nuestra atención y nosotros ni cuenta nos damos? Lo primero que hay que recordar es que a ellas toda la vida les dicen que no sean novias, que no sean busconas, que no sean lanzadas. Por lo tanto, va a ser rara la mujer que vaya directamente a decirte, me gustas, quiero algo contigo. Ellas te lo van a tratar de transmitir con lenguaje no verbal, con señales y con indirectas, entonces hay que tener los ojos bien abiertos y las orejas también bien paraditas. Ok. No, ya estoy apuntando yo acá. Venga, venga. Es correcto. Entonces, lo primero, cuando a una mujer le interesas, es altamente probable que esté un poco nerviosa por estar contigo, entonces ese nerviosismo se va a manifestar de diversas formas. Una de las más comunes, por ejemplo, es que no saben qué hacer con sus manos y empiezan a jugar con algo, con un anillo, con una pulsera, con su pelo, con sus teléfonos. Si estás platicando con una chica y la ves que anda ahí como manipulando cosas todo el tiempo, eso es una señal de nerviosismo por estar contigo, o sea, le gustas. ¡Ay, qué chido, qué chido! Venga. Qué bueno. Y, hombre. Otra cosa. Ok, vamos con otra. Las mujeres, como les decía, normalmente se les pide cuando son chiquitas que no tengan iniciativa porque históricamente está mal, el hombre es el que busca y demás. Sí. Entonces, cuando de pronto una chica te escriba a ti, te busque a ti, te llame a ti, sea ella la de la iniciativa, aunque no es una señal definitiva, sí puede ser tomada como una señal de interés porque está transgrediendo el código femenino de la de no hacer eso. Esto quiere decir que le gustas lo suficiente para que rompa las reglas que le dio su mamá. O sea, no está urgida, solamente le gustas. Sí, sí, sí. Es correcto. O sea, escribirle, oye, qué buena onda que me escribes, quiero ser tu amigo, escribe más seguido, algo así. Es correcto, sí, sí. Sí, pero justamente si tú estás un día en tu casa viendo la tele y es ella la que te escribe a ti, ahí tenemos una señal. Ok, venga. ¿Qué más? Muy bien. Súper, vamos con otra más. Cuando a una chica le interesas, va a hacer varias cosas que te vas a dar cuenta si pones atención que no son tan normales o tan comunes. Por ejemplo, tal vez se va a reír más de tus chistes, tal vez se va a interesar más en tus temas o tal vez incluso te va a tocar más de lo que normalmente te tocaría cualquier otra chica. Estas son esas pequeñas señalitas de lenguaje no verbal que les digo que las mujeres dan que nosotros a veces dejamos pasar. O tal vez tú le cuentas que eres contador, cosa que aquí en Japón es de las cosas más aburridas del planeta. Pero si a ella le interesa que seas contador, pues eso quiere decir que hay un interés más allá de tu carrera y lo mismo tocarte, ¿no? Cuando a una mujer le interesas, ya empieza a no tener reparo, en abrazarte más largo, en tomarte de la mano, en tomarte del brazo. Esa yo creo que es de las más importantes. Cuando una mujer te toca mucho y averiguas que no es de las que normalmente anda tocando a todo el planeta, quiere decir que vas muy bien. A mí nadie. Ninguna, no aplica ninguna. O sea, a Pancho está tan feo que nadie lo quiere tocar, es más, ni una compañera de aquí del trabajo, Leopi, lo quiere tocar, no se le acercan ni a mí, mira, me abrazan y gordito y apachurro. Soy artesanía nada más, pero no soy feo. Dale, mi Pancho. Bueno, siempre está la opción de que hagas mucha lana, ahí ya vas a ver que más gente te va a andar toqueteando. Ojalá que me den endorsements y promociones, por favor, y un aumento de salario aquí en la radio. Oye, Leopi, aprovechando, por favor, que estás aquí con nosotros. Ahora, todo lo contrario, ¿qué debemos hacer nosotros los hombres para llamar la atención de las morras? Pero al regresar. Venga, pues. Échale. Échale. Tres minutos más de tu tiempo. Ahora nos toca a nosotros mandarle la señal a las morras. El nuevo Freeway Show cuida el medio ambiente. Por eso está hecho con locutores 100% reciclados. Amigo, ya estamos de regreso. Tenemos a Leopi con nosotros en Machos a las Curvas. Nos está diciendo cómo conquistar mujeres. Ese es el maestro, el gurú de cómo conquistar el sexo. El gich mexicano. Opuesto, exactamente. Esta gente sí sabe. Este hombre sí. Sí ha estudiado las mujeres. Oye, Leopi, entonces ya aprendimos lo que hacen las mujeres para llamar nuestra atención. Ahora todo lo contrario. Por ejemplo, nosotros los hombres, ¿cómo hacer para llamar la atención? La primera, tenemos que recordar que el mundo está lleno de hombres con pocas habilidades sociales. Y una de las más difíciles a veces de ejecutar, pero de las más potentes es saber hacer reír. Si tú haces reír directamente a la chica que te gusta o simplemente eres chistoso, divertido, interesante en tus publicaciones o en tu conversación en general cuando hay mucha gente, eso le va a llamar la atención a una mujer porque ellas en su sistema infinito de comunicación avanzada interpretan eso como que en un futuro cuando convivan contigo se van a divertir mucho y siempre se van a estar riendo. Entonces, si tienes la habilidad de hacer reír en general a la gente y en tus redes y en tus publicaciones, eso va a llamar la atención de una mujer. Oye, ¿ves Panchote? Tus chistes son terribles. No, no, pero se ríen las viejas de ti, nada se ríen, nada. Bueno, esa otra que le llama la atención a las mujeres. Cuando estén platicando con una chica, investiguen, averigüen, indaguen cosas que a ella le interesen, que a ella le apasionan o cosas que ella haga muy bien. Bueno, dejamos a un lado por un momento su belleza física, nos vamos a concentrar en cuál es esa habilidad o esa cosa que le apasiona y cuando la encontremos vamos a platicar con ella de eso, le vamos a preguntar de eso y le vamos a demostrar admiración por ese talento, virtud o bondad que ella tenga. Esto es importante porque pocos hombres hacen esto, casi todos nos concentramos en decir, estás bien guapa. Estás bien buena. Exacto. Oye, una vez yo me le acercé a una morra que estaba haciendo squats, estaba haciendo squats ahí en el gimnasio y le dije, wow, qué manera de hacer squats las tuyas. Dios mío, esos glúteos cada vez están mejor. Se molestó ya, me dijo, no me hables, por favor. No, 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 Leopi, ¿cómo le hacemos con Pancho? Por eso tenemos a Leopi acá con nosotros. Exacto. Bueno, Pancho, pues lo bueno es que siempre queda también la opción del autolove. Ahí siempre te va a ir bien. Ahí no me falla. Dinos una última, Leopi, porque Pancho te no aprende. Ahí les va, ahí les va una última. Cuando escribí mi libro El Efecto Leopi para ellas, entrevisté a muchísimas mujeres y les pregunté, ¿qué estás buscando en un hombre? Una que otra me dijo uno guapo, una que otra me dijo uno con plata, pero todas y no falló ninguna me dijeron, quiero un hombre al cual yo pueda admirar. ¿A qué se refieren las mujeres con esta admiración? A que tengas algo, tu forma de ser, tu éxito en tu trabajo, tu autoestima, tu seguridad, cosas que para una mujer que te vea incluso de lejos, que no te conozca, pero que viera que eres una persona que demuestra un éxito, que demuestra una habilidad, eso te va a generar interés de parte de las mujeres. Necesitas generar que las mujeres te admiren. ¿Qué vas a hacer este 2023 para tener un algo que sea más admirable? ¿Qué vas a hacer, Morris, este 2023? No, hombre, está difícil, Leopi, no, no, no. Si tú te conviertes en un máster o en un gurú de algo, de lo que sea, mientras seas de los mejores o el mejor, eso invariablemente va a generar interés femenino. No sé, que estás experto en camping. Origami. No, ¿sabes qué? No hagas nada, güey, tú estás casado. Ya sé, ando buscándole yo tres pies al gato, pero bueno. Oye, Leopi, tus redes sociales, gracias por tu tiempo y por los consejos que nos das. A la orden, como siempre, feliz de estar aquí. Síganme, pregúntenme, escríbanme. Todas mis redes sociales, todas las que existen y existirán, soy arroba el efecto Leopi. Oye, y luego peor, Leopi, porque mi viaje es Sinaloense, imagínate. Uy, papá, no, 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 esas son de armas tomar. Gracias, muchas gracias por escuchar el podcast del Freeway. Esperamos que te hayas divertido tanto como nosotros, compadre. Escúchanos todos los días en el app de Euphoria o en la plataforma que escuches, el podcast del Freeway Show. Así es, y te garantizamos que en el próximo episodio la volverás a pasar genial. Solo dale seguir y no te pierdas ningún episodio del Freeway Show.